Bueno, llega Potota, llega Carmen Borrego y en directo, vamos a verla, acaba de llegar ahí en este ave, en este rojo, Potota estamos aquí esperándote. Vamos a verla, acaba de llegar ahí en este ave, en este rojo, Potota estamos aquí esperándote. Gracias por ver el video. Aquí estamos, aquí estamos viendo, señoras, señores, llega Carmen Borrego, Pototita, Sevilla, Pototita, que te quiero ver, que te quiero ver, Carmen, 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 Carmen va a salir por el otro sitio seguro, va a salir por el otro sitio, Carmen, a ver, ahí está Carmen, mírala, ahí la tenemos, mírala, mírala, mira Carmen como es. Va a subir por esta escalera, Carmen, por esta escalera, ahí está, ah no, adiós, claro, Luis Royán no va a la boda, Luis Royán no va a la boda, claro, ya me extrañaba a mí. Y va Carmen con Pepe de Real, ahí va Carmencita que va a subir por nuestras escaleras, señores, 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 ah no, 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 va por el otro sitio. Mira, 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 pégale una voz. Hola Carmen, bienvenida a Sevilla. Mira Carmen, mira Carmen, Carmen, Carmen. Mira Carmen. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida a Sevilla, Carmen! ¡Ahí lo tenemos! ¡Aquí tenemos a Carmen Borrego! ¡Llegando a Sevilla, Carmen Borrego! ¡Hace el desembarco en Sevilla, Carmen! ¡Buenas tardes, Carmen! ¡Bienvenida a Sevilla, Carmen! ¿Cómo estás, Carmen? ¡Qué guapa viene, Carmen! ¡Por el amor de Dios, Carmen! ¡A darlo todo en la boda! ¡Va a darlo todo en la boda! ¡Acompañada aquí de sus amigos! ¡Buena gente los dos, amigos! ¡Mira, Carmen! ¡Mira qué sonrisa, Carmen! ¡Qué te gusta Andalucía, Carmen! ¡Bienvenida a Sevilla! ¡Bienvenida a Sevilla, Carmen! ¡Bueno, cómo estás! ¿Lo vas a dar todo esta noche o no? ¡Bueno, vengo a una boda, evidentemente! ¿Y vas a salir en la portada o no, Carmen? Porque es que estamos... Nadie te ha dicho nada, ¿no? Pero si hay una buena oferta... ¡Ahí salimos la portada y no pasa nada! ¡Vamos, Carmen! ¡No, gratis no! ¡Gratis tampoco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, pues Carmen, que te ve muy guapa! ¡Te ve muy rejuvenecida! ¡Gracias a todos! ¡Carmen, pásatelo muy bien! ¡Gracias! La vamos a acompañar hasta el AVE, hasta el TASI, Carmen! Son dos grandes ausencias... Isabel Pantoja, Kiko Rivera... ¿Tú crees que deberían asistir al menos la madre? Su madre, por supuesto, ¿cómo no? Es verdad. Kiko ha puesto esta misma mañana que se iba... Que tenía un bolo... Que iba en vuelo a Alicante. ¿Quién tenía un bolo? Kiko. Asegurando que no iba a ir. No, que no tuviera un bolo tampoco diría. Y que no iba a estar. Pero hacerlo de una manera tan explícita, ¿verdad, Carmen? No. Cada uno es como ese. Me toman a bien. Carmen, las medidas legales contra... El Mundo. El Mundo Arrocé. Yo no he dicho nunca contra quién había ido. Contra la hija. No he dicho nunca ni lo voy a decir. Bueno, bigote es su entorno, ¿no? Yo no he dicho nunca contra quién. De acuerdo. ¿Pero las has tomado? Sí, pero no digo... ¿Están ya tomadas, sí? No digo nunca contra quién. Cuando uno se quiere defender en un juzgado, lo hace en un juzgado. ¿Cuándo sabremos algo? A ti te ha dolido mucho todo lo que ha dicho, ¿verdad? Yo no voy a entrar en ese tema, de verdad. Claro, no. Es que... Estoy muy cansado ya. Bueno, hablemos de la boda. ¿Tú crees que va a aparecer Mara del Monte? Eso que hay en Sevilla. No, te lo digo en serio. Por sorpresa. Será muy bonita. Que aparecería estupendo. Yo a María la amo. No, no. Sobre todo sería un detallazo para la niña. Sería maravilloso para ella. Que no estuviera sola. Ya, por fa. No, no. Ya te acompañamos hasta el taxi, Carmen. Por favor. Una estrella como tú... Y yo, esto no es el íntimo amigo de Ana Brego. Una estrella como tú, te tenemos que acompañar hasta el taxi. No, me ha pegado. Y ahora, me ha pegado. El íntimo amigo de Ana Brego. Hombre, por favor. No es el íntimo amigo de Ana Brego. Una de las mejores personas que existe en España. No, no. No, no. No, no. No, no. Carmen, ¿la ha empujado o no? A la señora no. Ah, vale, vale, vale. Por Dios, nada. Yo no creía que yo voy a empujar a... Ah, vale, no. Hombre, a mí ya me extrañaba. Yo de empujarte te empujaría a ti. Ah, vale, 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 vale. Señora, disculpenos. Es que Diego está muy terrible. Sí, sí. Yo no me he enterado de la noticia. No, no, no. Es que de la noticia no, no, no he enterado ni nosotros todavía. No, no, porque... Lo que viene de la señora sí. Carmen, tú sabes que hay un gron que va sobrevolado hoy la boda, ¿no? Ah, sí. Hombre. No, no. No vamos a decir de quién, pero... Ten cuidado, Carmen. ¿Te ayudo, Carmen? Carmen, te llevo la maleta, Carmen. Déjame que yo te lleve la maleta. Gracias. Te llevo la maleta, Carmen. No, de verdad que no. Vale. Hombre, por favor. Carmen. Carmen es de la familia. Carmen es de la familia. ¿El taxi que es compartido o cómo va la cosa? Vamos al hotel los dos juntos. Pepe, qué grande eres. Espérate, Carmen, a ver. Carmen, ten cuidado, ¿eh? Cuidado, Carmen. El traje, Carmen, ¿de qué color vas vestida, Carmen? De color verás. Vale. Yo creo que... A mí me han dicho salmón. Salmón, no. ¿No? No. Bueno, Carmen, adiós, guapa. Adiós. Pásatelo muy bien. Ten cuidado con el vino que sube aquí, ¿eh? Adiós. Que hace mucho calor. Adiós, adiós, Carmen, adiós. No, grave, coño. No estoy súper amable conmigo, tío. ¿Tú vienes a la boda o no vienes a la boda? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, tío. Oye, una cosa que para mí es imposible darle un mensaje en Abregomo ni en el de teléfono ni en ningún lado. Dale un beso muy fuerte de mi parte. Te lo prometo. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Te llevo la maleta. Si no le traga al pavo, no le traga al pavo. ¿Qué cojones? Bueno, pero mira, ha tenido... Ala, muy majo Ra, ¿eh? ¿El qué? Ra, muy majo. Hombre, Ra ese. Ra, 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 Ra. Es una bellísima persona.